El análisis de los nuevos escenarios para apoyar la operación de los establecimientos que hacen parte del sector turístico del departamento y el anuncio de nuevos programas en beneficio del sector turístico del Valle del Cauca fueron algunas de las conclusiones de la reunión convocada por la gobernadora Clara Luz Roldán, en la que junto con líderes gremiales analizaron las afectaciones que deja la pandemia del coronavirus. Y me pareció muy importante hacer una mesa interinstitucional y comenzar a trabajar por unos municipios tan importantes como son Calima, Restrepo y Otoco, un corredor turístico, sobre todo Calima que pasa a ser este año Pueblo Mágico, que tenemos todas las intenciones de desarrollar y trabajar para que podamos seguir visionando esa propuesta que tenemos de que el Valle del Cauca sea uno de los departamentos más turísticos de Colombia, que volvemos a pensar y a priorizar esta reactivación económica, que es nuestra prioridad. Y el resultado es muy positivo, creo que nosotros estamos orientando nuestro Valle del Cauca en esta zona a una zona de turismo y a una zona agroindustrial muy importante. Creo que el desarrollo va encaminado a esto y sobre todo para ese Valle Invencible que tantos creemos y que tantos queremos que así sea nuestro Valle del Cauca.